Una lágrima he vertido al Más amarga que el olvido No me olvides, nunca, nunca me olvidé La lágrima que he vertido Yo mismo me la he bebido No me olvides, nunca, nunca me olvidé Estrella del cielo, espuma del mar Ahora que estoy solo, me queréis dejar La lágrima que el olvido No me olvides, nunca, nunca me olvidé 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 Me han pedido que te olvide Ay, cada día más te quiero No me olvides, nunca, nunca me olvidé Olvidarte es imposible Ay, sabiendo cuánto te quiero No me olvides, nunca, nunca me olvidé Estrella del cielo, espuma del mar Ahora que estoy solo, ahora que estoy solo Ahora que estoy solo, me queréis dejar La lágrima que el olvido No me olvides, nunca, nunca me olvidé No me olvides, nunca, nunca me olvidé No me olvidé No me olvides, nunca me olvidé No me olvides, nunca me olvidé No me olvides What I want Gracias.